Gracias. 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 Hace justo un proceso de construcción de conocimiento, más allá de la certificación del doctorado. Entonces quiero empezar, y no pude armar mejor mi charla, como Lucía, que es una persona disciplinada, hay que tener que serlo, pero quiero empezar hablando de mi tesis doctoral, que ha sido una comparación de Brasil y Argentina, y en realidad, Río de Janeiro y Buenos Aires, a partir de una etnografía que pone en discusión los modos de nuestros conflictos a partir de la venta en volante. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Porque en portugués es terrible, se habla muy rápido. En castellano es un riesgo. Bueno, es una etnografía que a mí me gusta muchísimo, sobre todo por la sugestión final de Kant, cuando leyó lo que había construido como datos, y propuso, tenés que hablar de Argentina para después hablar de Brasil. En mi primera formación, yo hablaba un montón de Brasil, y al final hablaba de Argentina, y después mezclar las dos cosas. Dijo, no, tenés que hablar de Argentina, y al final, decir cómo eso impacta tu mirada hacia Brasil. Y esa proposición me hizo, de algún modo, ahí cuando voy a describir mi llegada acá, en Buenos Aires, aprender en su primer momento en castellano, ¿no? En la calle, y bajo las correcciones de Lucía, siempre muy amable. Y cómo eso, en 2007, y después en 2009, va se aclarando, ¿no? Cómo uno desde un lugar, que es Brasil, aprendiendo otra lengua, aunque sea cercana, pero no tan cercana así, porque son dos tradiciones políticas, jurídicas distintas, y eso está marcado en las categorías que está en la lengua. Cómo eso, es un aprendizaje, un aprendizaje de cómo ser alguien en el mundo, y hay un investigador, pero también pensando, qué es ser un busca, qué es ser un ambulante en Buenos Aires, distintamente de ser un ambulante o cameló en el río de Janeiro. Y, en su momento, para, de algún modo, poner ahí en perspectiva esas cuestiones, yo me apoyé en dos categorías nativas, de un lugar y de otro, que es un ejercicio que ya había hecho cuando escribí mi tesis de maestría, que hablé de una categoría llamada Escolashu, ¿no? Es muy interesante esa parte porque la primera persona que me llamó la atención para esa categoría en términos sociológicos ha sido justo Sofía Tiscornea, justo en 2003, tuvimos un encuentro en La RAN, en Florianópolis, cuando nos conocemos, cuando nos conocí Lucía, y cuando presenté ahí un montón de cosas, y te debo decir que era muy inicial todo, porque yo era estudiante de maestría, había un año, y no tenía mucho tiempo de armar nada, como siempre, como siempre, y hablé de cualquier cosa, y Sofía escuchó la palabra Escolacho y preguntó, ¿qué es eso? Y para explicar qué es eso, qué es Escolacho, yo tuve que hacer un... No, 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 lo pude ahí, tuve que hacer una tesis. ¿Qué es Escolacho? Escolacho es una palabra muy común en Brasil, ¿no? Muy común, la gente habla, por ejemplo, cuando tiene una persona muy bonita, ¿no? Qué Escolacho, qué belleza, qué belleza, pero Escolacho también es una forma bastante disrespetuosa y disruptiva de relacionarse al espacio público, donde uno sufre una agresión, además de física, moral, ¿no? Las dos cosas juntas. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en los trenes de Río de Janeiro, entonces cuando alguien estaba ahí laburando y alguien sacaba sus cosas, esa era una cosa, pero si sacaba las cosas y además te pegaba, ¿no? La madre, la piña, eso era ya un Escolacho, ¿no? Era algo demasiado agresivo que además de atingir un objeto, una materialidad, atingía también una moralidad y una apuesta. Entonces, el análisis de esa categoría relativa me hizo pensar un montón de cosas en mi país, el nivel de maestría. Y apoyado en el mismo ejercicio, entonces, yo pensé accionar dos categorías nativas para pensar las distinciones entre las formas de administrar conflictos en Río y en Buenos Aires, que son las categorías arreglo, acá, y arreglo, en Río de Janeiro. ¿Y lo que esas cosas enseñan? ¿Enseñan? Enseñan. Enseñan, de algún modo. Es que el arreglo acá, y es como yo miré, ¿no? Era algo que estaba puesto en la calle, en la relación de un policía con un ambulante, pero, en comparación con Brasil, ese modo de ponerse en el espacio público para negociar quién puede estar, quién no puede estar, tiene un poco más de simetría en la relación. ¿Por qué? Porque acá en Buenos Aires, al momento que yo estaba, en el 2007, había la ley de la ciudad autónoma de Buenos Aires que marcaba cómo debería ser el uso del espacio público, además de la cuestión ilegal, legalmente. O sea, cómo uno se pone en la calle, cuántas licencias puede haber, cuánto se paga para la ciudad, y eso era un marco, era a partir de ahí que el policía hablaba con un tipo en la calle para ponerse ahí, qué sé yo, en Rivadavia, Floría, Corrientes, ¿no? Y por qué no había lugar para todos. Hacer la, estar en la calle desde un punto de vista del gobierno de la ciudad era algo que debería pasar por un montón de trámites, y esos trámites, entonces, daban lugar a algunas personas, y otras se quedaban afuera, y las que estaban afuera, entonces, tenían que arreglar con la policía. Y era interesante pensar que eso tenía una cuenta, había plata, ¿no? Pero había un límite, no era lo que el tipo quería, lo que un policía quería. Había algo de razonable. Mira, yo acá, yo quiero 150 pesos. Ah, no, no puedo, yo tengo solo 80. 80 tiene que ir para, qué sé yo, otro lado, porque acá el precio es ese. O sea, había un parámetro, una tarifa, digo. Eso en Rivadavia era distinto, porque en Rivadavia es la gana del operador. O me pagás, o estás afuera, y si no me pagás, te cago la piña, o te mato. Esa cuestión está mirando, claro, la venda ambulante, porque me interesa esa relación, pero, así como es Culayo, la categoría Arrego está en todos lados, y está sobre todo en la relación de los narcos con la policía y las villas. ¿Venés? Entonces, es Culayo también está en las villas, en las relaciones con la policía, en los moradores, los vivientes, y está también en la relación de la policía con los criminales, y esa cuestión del Arrego, ajeno, está en esa relación de poder. Y, bueno, está también en la calle administrando la venda ambulante. Y con eso he logrado construir esa idea de que en los dos espacios, en Brasil y en Río, las dos formas, Arrego y Arrego, están puestas, pero en Argentina, en mi percepción, el Arrego es más común. El Arrego, que no sea solo las ganas del policía, del operador que está en la calle, pero también está el Arrego. O sea, hay momentos en que la policía acá también hace lo que quiere, ¿no? Pero para el tipo de manejo que hace la policía federal, sobre todo, cuando yo estudié acá, no estaba todavía la policía metropolitana, la policía de la ciudad, no era la policía federal. Y yo por eso empecé agradeciendo al equipo, porque además de leer las cosas que Lucía ha escribido, leí también María Pita, leí Sofía, leí un montón de gente que, desde mi punto de vista de la tecnología, ha pensado esas relaciones, ¿no? Y cómo la policía maneja todo eso. Yo hice también trabajo de campo en el Ministerio Público de la Ciudad, ¿no? Y para mí era bastante interesante, porque era una agencia que estaba ahí puesta para manejar justamente ese tipo de conflictos. Por aquel momento no estaba todavía atribuido un montón de cosas al Ministerio Público de la Ciudad. Creo que ahora ya hubo traspasos de cuestiones penales, ¿no? En ese momento no, en cuestiones administrativas, ¿no? Y las faltas del comercio, esas cosas. Entonces era muy interesante pensar, mira, acá la justicia, el Ministerio Público, está interesado por los ambulantes. El río no. El río no hay ley, no hay normas para disciplinar de qué modo las agencias van a involucrarse con ese mundo que no es cualquier mundo. Les voy a decir que es el mundo que hoy en toda parte propone formas de ingreso a mucha gente. Ingreso de ingrantes, ¿no? Modos de estar en la calle, de conocer por primera vez determinados contextos y por ahí ponerse al pie de lo que es una sociedad. Eso pasa en España, Francia, ¿no? En todos lados. Mismo en Nueva York, ¿no? Y los ambulantes en la calle, sobre todo, los ambulantes que vienen de... son los combatentes. Los combatentes del ejército americano, los más jodidos, se quedan con ese derecho de estar en la calle en lugares como Nueva York. Es un prestigioso, seguro. Bueno, quiero llegar entonces a lo que me interesa, que esa idea de pensar las categorías tiene que llegar a un punto donde se lleva en cuenta lo que propone Howard Becker cuando, tomando las lecciones de Goffman, dijo que es necesario no naturalizar las categorías nativas de aquellos que tienen poder, poder declasificar el mundo y clasificar a la gente que está en el mundo. Y justo pensaba eso ahora poco cuando la chica hablaba de justicia armada. Venimos de otra reunión. Y justo ahí, en ese momento, cuando estaba terminando la tesis, me vino esa palabra bastante fuerte que es la palabra, la noción de precariedad. Está ahí, ¿viste? Lo escribí en el último capítulo y me di cuenta que para disciplinar el espacio público y el río las personas que de algún modo se detienen a pensar las relaciones de derechos en ese contexto, van a decir que la cesión, la concesión, la cesión, concesión, y hay también una otra categoría, autorización para el uso del espacio público, hay siempre que ser, para esa gente, para ese tipo de utilización, en carácter precario. Y que la precariedad es lo que regula esa relación entre el poder público y esa gente. Bueno, nosotros somos antropólogos, somos gente bastante rara y suele preguntar cosas como, por ejemplo, mira, ¿por qué el ambulante no puede, por ejemplo, crear, construir una propiedad en la calle y uno viene en la calle ahí, puesta y sube un edificio? ¿Por qué? Porque ese tipo que está en la calle no puede tener un tipo de concesión, utilización donde va desarrollando plata y en su momento se torna un propietario al punto de comprar ese pedazo de la calle y hacer algo. ¿Por qué? ¿Por qué a priori, a priorísticamente, está dicho que él no puede tener propiedad? ¿Por qué es eso? Eso es una pregunta que, claro, la gente del derecho nos va a hacer porque nos tiene la creatividad de pensar que dónde está, por ejemplo, ahora, vamos a decir, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires o qué sé yo, la intendencia del río de Janeiro ha sido mato, ha sido lugar mato, planta, sí, qué sé yo, el río en general, sí, el río, sí, el río, el río, el río es un pántano, no sé si ustedes saben, el río de Janeiro es un pantano, o sea, era un montón de aguacero, aguacero, pozos, chacos, muchos chacos, 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 y poniendo tierra, sobre todo tierra de los morros que fueron por abajo para que la gente se va para lejos, ¿no? Entonces, esa imaginación que tenemos nosotros de la antropología hizo pensar que por ahí ese derecho administrativo está proponiendo que ese tipo de la venta volante está puesto sobre, abajo, de intereses públicos, porque también está dicho en la ley, esa precariedad hace con que el tipo sea sacado de la calle siempre por el interés público. Entonces, ¿qué interés público es ese que submete esa actuación? Ese interés por vivir de un modo distinto. Ahora, ahí empieza toda una movida desde nuestro lugar de pensar no más el carácter represivo del derecho penal pero también del derecho administrativo, lo que, por ejemplo, hizo María Pita acá cuando va a pensar utilizando Foucault, ¿no? cómo se hace ese dominio del infinitamente infinitamente pequeño del poder político. eso es buenísimo porque estamos ahí trabajando en Brasil por lo menos con un universo normativo no codificado, no hay código, y es siempre construido por comentadores de la ley, los llamados doctrinadores. Y esa doctrina entonces lleva implicaciones sobre esos contextos laborales de utilización del espacio público, de construcción de estrategias de distribución de mercancías, implicaciones represivas como, por ejemplo, el programa Shock de Orden, Shock de Orden que ha sido en su momento la forma de utilización de fuerza para sacar de la calle un montón de gente para, por ejemplo, poner en marcha los cambios que llevaron a construir una marca de ciudad olímpica. Las Olimpiadas de Río han logrado hacerse sobre todo por la construcción de una imagen de una magética de Orden donde el espacio público estaba garantizado a nuevos modos de exportación. Bueno, yo iba a hablar de dos mercados populares, pero no hay mucho más tiempo, no es verdad. Entonces, el punto que quiero llegar es que esos contextos llevan a un cuadro de incerteza cuánto pueden estar ahí. Hay una incerteza y la necesidad es una incertidumbre de estar ahí y los conflictos entre ambulantes y agentes de estados son manejados no porque sean ilegales, porque, como dijo antes, no hay ley que disipline, que reúne, como se llama. Hay doctrinas, hay una ley que habla de un espacio que es el espacio de Uruguayano que se extiende a otro espacio en términos del ejercicio de interpretación de la ley, de esa ley para otro espacio. Y me parece que entonces lo que pasa ahí es que esas acciones de la gente también no son legales y por tanto tenemos ahí relaciones de ilegalismos más o menos privilegiados, como podría decir Fernanda Costa, nuestro amigo de la red que está ahí en Canadá. Y ese legalismo sobre todo de la acción del Estado está movido por esa noción de precariedad. Y vuelvo a decir que esa misma idea está puesta para las villas, para las favelas. Las favelas también son pensadas como territorios que viven una cuestión de precariedad. O sea, sus moradores viven bajo un aspecto de precariedad. Bueno, yo podría hablar acá de lo que es el derecho para la antropología, pero creo que puede pasar todo eso. Antropología y economía. Por lo menos pensar, hay una cosa que quiero destacar en términos de antropología y economía es que yo realmente me alío bastante con las ideas de Polanyi cuando va a crear toda la matriz subestantilista que incluso va a impactar la propia antropología jurídica con Bojana. Entonces, esa idea. Primero, que la sociedad reacciona a la exclusión, por un lado. Y por otro lado, que hay una economía más allá de una forma que puede ser regulada por algo que está fuera de las relaciones, eso lo comparto totalmente en términos conceptuales y que disciplina generada hacia ese campo. Pero hay una lectura que a mí me encantó muchísimo que lo hice acá que después pude sacar mejores implicaciones que es la lectura de Walter Benjamin. Y cuando ella habla que la violencia puede ser pensada como un efecto, un medio de expresión de una forma imaginada del derecho, ahí me parece que hay una hipótesis teórica con que la pude trabajar y más una vez ha sido Sofía que cuando se fue a Río, creo que a dos años más o menos, le propuso una investigación nada más que pensar dónde empieza el derecho la construcción de esa noción de precariedad, dónde viene, qué es la precariedad del derecho. Esa pregunta de Sofía que empieza con el culacho y va, la precariedad, viste, es una pregunta importante porque me hizo pensar claro, el derecho en Brasil siendo un poder, no solo la disciplina, pero también una forma, un modo de imaginar un poder hacia la sociedad y en contra de la sociedad no va ciertamente a buscar en la sociología, antropología, administración, ninguna categoría para, de algún modo, conceptuar su forma de mirar el mundo. ¿Qué es la precariedad entonces para el derecho? ¿Por qué mirar? Para Bourdieu, precariedad tiene que ver con la desconstrucción del mundo moderno, donde la gente tiene derechos, tiene derechos de trabajo, derechos sociales, todo eso con el neoliberalismo se pone abajo. entonces es de eso que está hablando y pienso yo, mira, Bourdieu, francés, siglo XX, es de eso que la precariedad del derecho brasileño no es, no puede ser. Entonces, hay que meterse adentro del derecho y vamos, derecho penal no está, derecho iniciativo no está. Bueno, estamos hablando del espacio público, hablando de esas cuestiones y justo me acuerdo que yo pensé, ¿por qué el tipo no puede poner ahí una propiedad en el espacio público, empezar ahí tener garantías de que va a llegar a una posición de dueño de algo, sea en la calle, sea en la villa? Y bueno, entonces le voy al derecho patrimonial. Claro, y ahí lo encontré. Y el derecho patrimonial está dicho que la precariedad surge cuando alguien está de pose, pose, ¿se habla? En la posesión. En la posesión de una propiedad que es la otra, que está garantizada ahí por un arreglo, por palabras, por relaciones y en su momento dijo, no le voy devolver. Es justo en ese momento que la propiedad está en precariedad. La precariedad surge en ese ato. ¿Qué quiere decir eso? Ahí viene la interpretación, ¿no? Porque el derecho naturaliza todo eso. Estamos hablando de relaciones de confianza. O sea, si yo te doy algo para vos guardar, tengo confianza. Y justo ahí pienso, eso viene seguramente desde el tiempo del colonial de Portugal. quizás debería ir a Portugal para ver porque Brasil ha sido una colonia que en su primer momento tuvo las capitalías hereditarias. O sea, pertenece al rey y el rey pidió para alguien cuidar para él. Seguramente viene ahí para tener que ir para hacer esa investigación. Además, Portugal es apólico, buenos vinos, macalhau, ¿no? Perfecto. Ahí vamos, ahí vamos. en un día. Entonces, si esa hipótesis está clara, está de algún modo verosímil, estamos hablando entonces que la precariedad surge cuando relaciones de confianza no están más rumbas. y bueno, estamos entonces hablando de que el Estado cuando mira hacia esos tipos desambulantes está diciendo apriorísticamente que son tipos que no se puede confiar, son tipos sobre los cuales no es posible darles crédito, darles crédito, crédito, claro, es también una palabra que está puesta en imaginar agroeconómico. Entonces, hay una mezcla entre derecho y economía que es interesante para pensar entonces que la precariedad es algo que se construye desde el Estado hacia esos segmentos sociales y por lo tanto son desde ese momento considerados precarios, peligrosos, inconfiables sobre los cuales tienen que bajar siempre la vigilancia y si necesario la utilización de la violencia extrema porque para ellos sí se legitima. Entonces, estoy justamente en ese momento cuidando de pensar esa noción de precariedad como esa confianza que nos es dada para todos y sobre algunos entonces la desconfianza y el descrédito que se pone y que incluso organiza el modo de actuación de esas agencias y cuando vamos para la Villa ahí hace todo sentido además de la calle eso de la Villa de alguien ponerse ahí en su casa en la policía molestarlos y ahí bueno desde ese momento que ha terminado mi tesis yo me puse ahí a laborar como profesor tanto cuanto posible como investigador porque no es fácil ustedes saben tenemos que manejar un montón de cuestiones administrativas políticas que se yo pero he dado suerte tengo suerte de tener alumnos interesados en esta problemática y que están justo haciendo sus trabajos no en espacio de la venta ambulante específicamente pero sobre todo en las villas entonces estamos en ese momento de algún modo polindo depurando buscando un poco más esa categoría para pensarla analíticamente de la venta de la venta de la venta